Hay más silencio del habitual este domingo de mayo en el Camposanto-Santiaguero. El sitial extrañó los afectos que tradicionalmente congregan aquí a cientos de cubanos en busca de alivios, emociones o recuerdos. Sin embargo, en esta jornada no faltó el tributo solemne que la patria ofrece siempre a la mujer que enseñó a los cubanos de sacrificios y esfuerzos. Una ofrenda a nombre del pueblo cubano, junto al ramo enviado por el general de ejército Raúl Castro Ruz, estuvieron este amanecer del quinto mes del año para reverenciar a la madre de la estirpe de los Maceo. Qué santidad y unción hubo en su seno que cuando se escribe de ella es como de la raíz del alma, con suavidad de hijo y como de entrañable afecto. Esa imagen cercana que esboza Martí sobre Mariana llega como inspiración para las máximas autoridades del partido y el gobierno. Aún activos y en Consejo de Defensa por la situación epidemiológica actual, saben que acercarse a los padres fundadores es encontrar fuerzas. Nada más imprescindible que una madre para consolarnos y animarnos en momentos de tensión o aislamiento. Lo supieron Fran y Josué con Doña Rosario o Guillermón con Dominga Moncada. Lo saben cada uno de los cubanos que hoy permaneció en casa buscando un modo íntimo de recordar a su heroína personal. En nombre de esos hijos, hoy amanece en cada tumba de Santa Ifigenia una flor para decirnos que de algún modo las madres siempre están cerca. Dairon Changarrams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.